y que en esta oportunidad viene acompañada a nuestro programa por uno de los invitados especiales a este evento de la Primavera Teatral. Así que bienvenido también Manuel Oliveira Álvarez Moa, conocido así de esta manera pintor manzanillero. Bienvenidos a la revista Frecuencia 12 y muy buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, encantadísimo de estar acá. Ya como que la Rueda del Primavera empezó en marcha, tuvimos el pre-evento, todos nuestros teatros tuvieron funciones, pero hoy arrancamos oficialmente con nuestra exposición, que Moa te va a referir todos los detalles y características, y posteriormente tenemos también la inauguración del Café Primavera, que es el pretexto hoy para estarlos acomodando ustedes. Bueno, pues a ver, ¿qué va a estar pasando hoy, Yonel? Bueno, quisiera que Moa acentuara las características de su exposición, pero decir que vamos a estar compartiendo el escenario del Café Teatro Primavera con el grupo o dúo Caricare y Kiki Quiñones con Michel. Vamos a estar haciendo una noche de humor allí y compartiendo con el grupo musical de la Guerrilla de Teatreros también, en forma de descarga, y vamos a tener las novedades que nos trae y nos ofrece el Café Primavera. Café Primavera que está en esta oportunidad recibiendo al proyecto de Diablos Café de Camagüey. Tengo que auxiliarme del papel porque no quiero decirlo mal, ¿no? Mencionar mal un nombre es hasta faltarle el respeto. Y estos muchachos de Camagüey merecen todo nuestro respeto y primero el agradecimiento por haber aceptado la invitación de Primavera Teatral para estar acá con nosotros, incluso con el emprendedor del proyecto. Vamos a estar hablando en los próximos minutos. Vamos a hacer algo entonces con Moa para que nos hable también de su presencia acá y de lo que significa también para el presidente de la UNEAC en Manzanillo que se le haya invitado de manera especial al evento de Primavera Teatral. Bueno, en primer lugar yo estoy muy agradecido a la dirección del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Estoy cumpliendo 50 años de vida artística. No voy a decir ese disparate que muchos repiten que son mis primeros, todos los únicos, 50 años, no hay más. Y reitero mi agradecimiento. No sé si será merecido o no de mi parte, pero... Creo que sí. Yo prefiero no decir 50 años de vida artística porque todos estos años de trabajo más bien los he desarrollado como promotor cultural. Yo soy sobre todo un promotor cultural que ha cumplido diversas funciones. Casi siempre como director de instituciones culturales he presidido la UNEAC en un periodo de 6 años y el más reciente pues ya va por 11. Estamos hablando de 17 años. Exactamente. Y he dirigido la Escuela Elemental de Artes Plásticas a 14 años, la Casa de Cultura a 10 años, la Galería a un año. De manera que por otra vez intelectual, por simple sentido de la honestidad, yo no acepto que ese día que estoy cumpliendo 50 años de vida artística, sino sencillamente de trabajo cultural. Como obrero de la cultura, que es lo que soy, siempre me he sentido así, comencé a trabajar en este organismo en 1972 y todavía estoy vinculado a este trabajo cultural. Se va a inaugurar esta exposición a la que he puesto por nombre itinerario. Son 10 piezas, muy a tono con las dimensiones, es lo que permite tocar, porque es el edificio, la edificación vieja de la UNEAC, donde ya he expuesto otras veces. Son 10 trabajos... ¿Qué técnica? ...realizados en la técnica de acrílico sobre lienzo. Y es la manifestación de la abstracción. Por tanto, no hay historias que contar. El arte abstracto, como todos sabemos, no es anecdótico. Se trata de lo que algunos han dado en llamar arte por arte, donde lo que cuenta es la técnica, la manera de manejar estos principios y elementos del diseño, las texturas, el color, la armonía, etc. Y donde, además, cuando uno llega y se para frente a una obra de arte abstracto, debes de tener, al menos, una noción del conocimiento de la técnica y de los matices y de los colores y de las curvas y de las rectas y de los ángulos, porque si no te estás parando delante de algo que miras y no ves nada. No hay nada que entender. Como decía el maestro Picasso, el arte no es para ser entendido. El arte es para conmover. Uno no va a una puesta en escena a entender. No va al cine a entender. Va a conmover. No va a un concierto, sino va a sentir. A alimentar la espiritualidad también. Oye, Moa, y qué llamativo que Primavera Teatral esté dedicada a un artista, a un obrero como tú, ¿verdad, Yama? Claro, te lo puedo explicar. A ver, nosotros estamos buscando en nuestra provincia esa integración de todos los elementos artísticos. Nos unimos a la literatura, nos unimos a Patrimonio, que también está dentro del evento, y nos estamos uniendo a las artes visuales. Tenemos cuatro exposiciones dentro de nuestro programa. En el Museo Provincial tenemos el de Onelio Escalona, Holguinero, que ya está aquí. Tenemos en la Casa de la UNIAR, tenemos esta inauguración, que hoy la hacemos, con Moa. Tenemos también a Jorge Sánchez Armas, con su exposición, que va a estar frente en el espacio de las dos columnas. Y tenemos dos exposiciones que son nuestras, con los aniversarios cerrados de la Guerrilla de Teatreros, y del colectivo Teatral Gramo. Entonces, esa muestra también va a estar en la vía online. Es la integración también de las artes. Claro, claro que sí. Y sobre todo, que tengamos nuestro artista, nuestro querido Moa, acompañando el Primavera. Es un privilegio, como él dice, es esa asociación de las artes, porque lo que queremos es llegar al público desde la convocción. Para mí es un honor tremendo haber hablado por primera vez con Moa, no había oído hablar con Moa, pero verlo así, personalmente... Sin embargo, te he escuchado mucho. Eso pasa. Pero hoy tienes que pasar por la exposición. Gracias, Moa. Gracias, Moa. Sí, quisiera, si me lo permiten, hacer una aclaración. Yo vivo en Manzanillo hace 50 años, y Onelio hace algunos tiempos, pues desde algún tiempo vive en Gordín, pero ambos somos niquereños. Ah, los dos son niquereños. Caramba, qué bueno. No, por gusto, hoy en la noche están los dos niquereños en el mismo espacio. Encuentro de niquereños. Gracias, Moa. Gracias, Yami. Aprovecho para felicitar, no estoy despidiendo todavía, a la abuelita de Omar, el informático del periódico. Ella se llama Nelvia Espinosa, que está cumpliendo 90 años. Nena, muchas felicidades. Vale, dígalo, Omar, que la lleve al café.